Buenas noches, doctor David González. Mi nombre es John Andrés Pérez Alvarado, estudiante del programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. El día de hoy voy a hacer la presentación acerca de la Unión Europea. Empiezo diciendo que es una organización internacional que reúne varios estados europeos y se ocupa por integrar económica y políticamente a sus miembros y mantener entre ellos la cooperación. Luego de concluir la Segunda Guerra Mundial, Europa queda en una situación bastante difícil dentro de la cual lo que quieren es instaurar un proyecto el cual pretende a Europa como una nación unida para evitar nuevos conflictos. En 1950 un político francés llamado Robert Schumann propuso crear una institución que iba a regular la industria del carbón y el acero por parte de los países de Alemania Occidental y Francia. Dentro de los tratados de la Unión Europea más relevantes tenemos el Tratado de París de 1951, el siguiente fue el Tratado de Roma en 1957, siendo este el más importante ya que la del nacimiento de la Comunidad Económica Europea, luego tenemos el Tratado de Manstrich en 1992. En 1979 se crea el sistema monetario el cual da el primer paso para la unidad de la conformación económica generando con esto un sistema que pretendía frenar los cambios y la inflación. En 1993 crea un mercado único europeo que fue aprobado, el cual consiguió incrementar con la cooperación entre los estados y fomentar la creación de una Unión Europea. El Tratado final fue firmado el 7 de febrero de 1992, el cual quedó establecido y comenzó a regir a partir del 1 de noviembre de 1993. Dentro de las instituciones más importantes de la Unión Europea tenemos el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. En 1996 se logró aprobar el Estatuto del Euro, el nuevo sistema monetario europeo que iba a comenzar a regir años más adelante. Dentro de los grandes logros de la Unión Europea tenemos que la lucha contra la discriminación de todo tipo de fomento en la circulación de personas, la cual se había requerido en Amsterdam, disminuyendo la supresión y los controles de la frontera, adoptando unas políticas sociales medioambientales más adecuadas y favorables. El Tratado, aparte de dar la oportunidad de ingresar a otros países que querían pertenecer a la Unión Europea, también mediante ese Tratado se genera la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dentro de las causas del Brexit principales tenemos que una corriente nacionalista decía que pertenecer a la Unión Europea ocasionaba la disminución y le quitaban los empleos como tal a este país. Dentro de los diferentes movimientos separatistas y anti-europeístas tenemos acerca de, por parte el señor de Víctor Orbán, donde ellos pretenden generar sistemas políticos proteccionistas. En lugar de la apertura lo que quieren es profundizar en las relaciones con grandes potencias como lo son Rusia y Estados Unidos. Generan también trabajas acerca de los valores cristianos tradicionales y aparte quieren combatir el terrorismo por medio del nuevo orden mundial multipolar. Dentro de la conclusión basados, de acuerdo a lo del discurso del Papa Francisco, considero que en este momento está la Unión Europea atravesando una crisis bastante complicada y lo que tienen que hacer es en este momento comenzar a implementar y buscar soluciones, ya que está dando una oportunidad de mejora para que se proyecte con el tiempo el proyecto que en su momento quisieron instaurar la Unión Europea. De no ser así, lo que van a hacer es argumentar, darle más argumentos como tal a los movimientos nacionalistas, los cuales promueven la división, discriminación y el rechazo, como lo que sucede con los extranjeros en medio de la implementación de políticas proteccionistas, estando lejos del concepto con el cual fue creada la Unión Europea.